...el medio campo con Oliva, con Alexis Castro y Mauri Pereira. La pelota la tiene Peñarol, va para Olivera. Olivera que le mete un pelotazo ahí en el costado derecho ante la subida de Cabrera. Con la pelota Cabrera va al centro, le rebota en la espalda. Abáez, es de mano para Peñarol frente al área. ECOCLOR, con tu salud, una vez los tuyos y el cuidado del medio ambiente, desinfectá con ECOCLOR. Tiene que los 2, 6, 8, 3, 8, 3, 0, 6, ECOCLOR, desinfección asegurada. Bueno, Peñarol demora cada jugada un Santi Ameri y está bien, está ganando. Nosotros tenemos que ir por la victoria, por el empate. Va a sacar de mano Milán, Milán que va, ahora va para el jugador. El número 27 rebota la pelota, pierde. Va el pelotazo ahí al círculo central. Está Petit, está Coelho, ahí baja la pelota Coelho, pero la recupera muy bien Petit. Petit que va para ahora para Coate. O antes que levanta la cabeza, va para Petit, mirá dónde está Petit. Petit que lo pone ahora a Recoba. Recoba va para el jugador Lozano, Lozano para Recoba. Le queda Pereira, Petit. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Homelazo de Petit! ¡Homelazo de Nacional! ¡El Botija! ¡Homelazo lo metió en el ángulo! ¡Homelazo! ¡Qué color! ¡Vamos, Nacional, carajo! ¡Así es! ¡Vamos a lo clásico! ¡Como estamos acostumbrados! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Gol de Nacional! ¡Nacional 1! ¡Pero 1! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Extraordinario! ¡La mejor jugada colectiva por derecha! ¡La remaron! ¡Y Mauri Pereira! ¡Y también por derecha Lozano! ¡Y se la dieron al Botica! ¡Al más joven! ¡Se la dieron a Petit! ¡Se la dieron a Petit! ¡Que de pierna derecha! ¡De la empanada del área grande! ¡La colgó del ángulo! ¡La colgó del ángulo! ¡Extraordinario Petit! ¡Extraordinario! ¡Vamos, Nacional, carajo! ¡La arrancó él y la terminó él Petit! ¡En propio campo! ¡La arrancó la jugada! ¡Vino por el sector derecho! ¡Hay un tajo en el medio! ¡Que deriva en Petit! ¡Que con el remate de afuera del área! ¡Nada de Petit! ¡Gigante! ¡En el estadio centenario! ¡Empate Nacional! ¡Y por ahora nos vamos a menales! ¡Lo viví, lo sentí, lo disfrutás por la 12.50M! ¡Esto es Territorio Nacional! ¡Una manera diferente de sentir al bolso! ¡Una tarde soñada del pendejo! ¡La verdad! ¡Extra por el lesionado Santander! ¡Y a hacer esta jugada que la inició él! ¡La terminó él y como un crack! ¡Como crack que es! ¡La metió en un ángulo! ¡Lo dejó parado al arquero Aguerre! ¡Empata! ¡Cero a cero! ¡Pelota al medio! ¡Esto quedó colgado en el ángulo! ¡Y quedó una postal en el ángulo, señores! ¡Abertura, mostré bien! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen esto! ¡Hermosa la banda del parque! ¡Hermosa la banda del parque! ¡En cambio, Peñarol! ¡Informa Territorio Nacional! ¡Informa Territorio Nacional! ¡Nos vamos a penales, Miguel! Trámite para lo que fue el partido, me parece que es lo más correcto que se termine siendo penales, aunque comparto con el Tano pocos minutos de descuento en el segundo tiempo me parece que maqueteó ahí con los minutos Autohitz Sí, realmente, Nacional el segundo tiempo lo abastalló a la barométrica ¿Podemos decir que fue un tiempo para cada uno? Sí, pero sobre todo el segundo tiempo de Nacional fue mucho mejor que el de la barométrica tuvimos 3, 4 chances claras de gol, debió ganar Nacional y bueno, Autohitz lo terminó antes pero para cerrar el tema del podio si estás pensando en hacer nuevos desarrollos informáticos o necesitas expandir tu equipo así como Nacional y tené a los mejores Agenda con MQS.com.uy Calidad garantizada Presentó el podio de este partido que se define por penales Nacional jugó con alma y vida Ojalá los penales le den el premio a toda esa hermosa hinchada tricolor Y vamos a ver quién los tira Para mí Polenta tira Mauricio tira Coates tira Petit tira ¿Y tirará Mejía? No, yo no creo que tiene Mejía ¿Quién? ¿Quién? El Mauri Pereira El Mauri seguro El Mauri Ahí tiene Coates no Coates no Coates Y Castro Coates, Castro y Polenta Y ya tiene y Petit 5 Ahí tiene los 5 Ahí tiene los 5 Ahí tenemos los 5 Vamos a ver si son esos No tenemos información desde acá arriba Pero hay penales Se están preparando tanto Peñalol como Nacional Para rematar Ya termina la arena Nacional Van a ir a la mitad de la calle Se va a producir el sorteo Acá los penales No es un sorteo No es una ruleta Va mucho en la determinación Y la técnica de los jugadores Y en cómo está el golero Y hay que ver si se estudió previamente A los posibles pateadores del rival Eso es muy importante Mejía los conoce Ya atacó en el torneo de verano Y pudimos ganar por penales Pero esto cambia Cambia Y es importante Patear primero Señores Patear primero Por estadística El que patea primero Casi siempre gana Por lo menos 60-40 Es un porcentaje Que se da Pero es mayor El porcentaje Del que patea primero Está en Polenta Está Olivera Se va a definir primero el arco Y después El que patea primero Van a patear en el arco De la Amsterdam Y bueno Ahora se viene el sorteo Para ver quién patea primero Y quién ataja primero A mí me gustan los penales Pateado con fuerza Con potencia Si bien entiendo Bueno Si bien entiendo Que hay jugadores Que esperan Que se arroje el golero Para definir Creo que Un penal En una final clásica De esta índole De esta envergadura Hay que patearlo Con firmeza Con potencia Elegir un palo Y mandarla a guardar Acá está lo psicológico Y lo técnico Es una combinación Que Bueno Muchas veces Hay jugadores Que tuvieron un gran partido Y no confirman En los penales Exacto Bueno Va primero A patear Peñarol Va Leo Fernández Va a ser el primero Bueno El que marcó El primer gol Adelante Miguel Bueno señores Se viene Una parte muy emocionante De lo que es Este transcurso de final Del torneo intermedio Se va a disputar Por Por Tiros penales Se va a hacer En el arco De la Amsterdam Va El primer penal Lo va a patear Peñarol Por parte de Fernández El autor Del único tanto De Peñarol Y en el arco Va a estar Mejía Hay que ver A ver Quienes son los pateadores Nacional A ver si mis compañeros Lo pueden llegar A averiguar Pero bueno Ahí está Tojicha hablando Este Así se termina Lo que es Este torneo intermedio Que va Por penales Una final clásica Primera final clásica Del intermedio Si exacto Primera final clásica Del intermedio Se define por penales Fue acuerdo entre los dos Que no hubiera Tiempo suplementario Nos vamos después De los 90 Directamente A los tiros del punto penal Otogit le advierte Tanto a Berre Como a Mejía Que no se adelanten Porque el VAR Revisa todo Y si se adelantan Se repetirá El lanzamiento del penal En caso de Catagen Revisa todo Miren los codazos En los partidos Hubo dos codazos hoy Que no Se sancionaron Brazos en jarra Para el jugador De Peñarol Preparado El partido Fiel pinta Al árbitro del partido Va La tiró La tiró El diablo La tiró El diablo Vamos Nacional Carajo Vamos Nacional Carajo Hay que tener Para jugar Una final clásica No es así lo más Va Diego Polete El capitán De Nacional La sacó De órbita De órbita Se afirmó Mucho Salió Realmente La dejó En el tercer Anillo De la postal Que es la África La tiró El diablo Nada que hacer Para Mejirio Que se quedó Plantado Porque la tiró El diablo Va Polenta Por esta De acuerdo Que Polenta En un clásico Hizo dos goles De penal Y le decía Tirame acá Polenta Y le tiró La bruciada Dale Ese arco Mismo también Va Diego Polenta Va a preparar La zurda El capitán Diego Polenta Va Prepara Tira Remata La atajó La atajó La atajó La robió Polenta Bueno Muy anunciado El tiro de Diego Polenta Bueno Pero bueno Hay que ver Como si se adelantó ¿No? Hay que ver eso Pero zurdazo Cruzado No fue muy destinado Tapó bien a Guerre Bueno Estamos viendo La repetición A ver Este No sé si Se tiró muy bien La atajó Muy bien Bueno ¿Quién es el segundo Pateador Para Peñarol? Le raro Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez El segundo Miguel Bueno Se viene Silveira Si no me equivoco Guzmán Rodríguez Miguel Es Silveira Es Silveira Guzmán Rodríguez Miguel Guzmán Va Se prepara El player De Peñarol Corta carrera Remata Tira Define muy bien Define muy bien Con el costado derecho De Mejía El gol Para Peñarol Se pone un a cero Viene Petit El autor del empate Bueno Un tiro fuerte Cruzado De pierna derecha A media altura Pero Esquinado Esquinado Nada para hacer Con la Mejía Si Lo cruzó El remate De Guzmán Rodríguez Mejía No pudo hacer nada Más allá de que le vino El palo Va Petit Bueno Petit Pierna flaca Petit Con calidad De clase Ahora Petit Bueno Brazos al jarra Se prepara El player Tricolor Que hoy metió Un golazo Está en el podio MQS De territorio nacional Se prepara Petit Debut clásico Va Petit Prepara Mira Apunta Dispara Golazo Un lazo de Petit Un lazo de Petit Muy bien Es botija Con una pata Con una clase Pero con una pata Y una clase Que no se compra En ningún lado Muy bien Por el partido 1 a 1 Bueno Petit Con calidad Clase A Se tiró Agarre Para la izquierda Petit Eligió La punta Derecha A media altura La colocó Pura calidad De botija Notable Petit Matando ese penal Cruzándolo Ahora Tendrá la posibilidad Sosa Para Peñarol Que es zurdo Va Sosa Para Peñarol Está parado Sobre la línea El panameño Luis Ricardo Mejía Va con la pelota El conjunto El conjunto de Peñarol Por parte Sosa Va Prepara Remata Buen Buen remate De Sosa Ponen 2 a 1 Peñarol al frente 2 a 1 Frente Nacional Bueno Manota Hasta ahora No se viene tirando bien Se tiró Para la derecha El jugador Auri Negro Eligió La izquierda Vamos Manota Te tengo fe Vamos Panameño Y ahora Va a tener la oportunidad Pereira Para Nacional Fue un buen remate De Sosa Que lamentablemente Manota no le adivinó el palo Pero va Pereira Para Nacional Va el Mauri Pereira Dale Mauri Toda la clase No te podés olvidar De andar en bicicleta Tampoco de jugar al fútbol Mandala a guardar Va el Mauri Pereira Va a justiciar Le mira la pelota Prepara Remata Apunta Golazo 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 Del Mauri Pura calidad Quilate Pone Impacta Las acciones Dos a dos Aquí estamos Esperando Por la final Del intermedio Bueno Aguerre Eligió la derecha Y Mauri Pereira La acarició Con la pierna Con el pie derecho La metió Sobre el palo zurdo Razante Y cruzado Abrió el pie Pereira La Dejó lejos Del alcance De Aguerre Va Milanz Para Peñarol No Milano Milano Porque ya Lo cambiaron Es el número 30 Rosy Para Peñarol Está parado Sobre la raya Del área mayor Preparado Bailoteando Está Ricardo Mejía Va Rosy Prepara Remata Ricardo Mejía 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 Vamos Palameño Mejía Mejía La paró La paró El pelotazo Con toda la seguridad Vamos Vamos Mejía Carajo Vamos Nacional Carajo Lo decíamos Claramente Claramente Que el Manota Tenía que aparecer Como un pelino La tapó Un pelino Y es la calidad De los grandes De los arqueros De cuadro grande Mejía 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 Se quedó Con la pelota Va Jeremía Por la gloria Dale Recoba Que tu apellido Pesa Tu apellido Pesa Jeremía Vestiste de crack Vamos Que si hacemos Este Ya está Prácticamente La pelota Está en el punto Penal Reficado Uno y uno Queda Exactamente Va a tirar El jugador Recoba Va Jeremía Está bien Reparado En la raya Sigue Jeremía Prunta Dispara Prepara GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Carabina Recoba Así se paran Así se dispara Y se Y se hace un gol En un clásico De una final Nacional 3 Peñaló Bueno Impecable Jeremía Recoba Para vos Papá Le dijo Para vos Papá Definió Fuerte Rasante Agarra Y se fue Para el otro lado La cruzó Como hizo el Chino En el 2012 En ese mismo arco En la hora Bueno Así le pegó Jeremía Cruzado Se pierde A la derecha Palo Recordemos que tiene que hacerlo Si lo R es campeón Nacional Están preparado Va a tirar Exactamente Mejía 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 Le adivinó El palo Pero El tiro fue muy Dice Todo el piso Le roba Alexis Castro, le pegó para la quinta de los tomates, la verdad. Bueno, ahora sí, es 1-1, es 1-1, es 1-1 hasta que le erren. Bueno, una falta de categoría, era tuya Alexis Castro, tuviste la copa, lo tuviste en tus pies, metió el zurdazo, la sacó de órbita. Le pegó muy mal Castro, va Coelho, va el mercenario Coelho, le puso la pelota en el punto penal. Vamos Mejía, esta la tenés que atajar Mejía, esta la quiero atajar, dale Mejía, vamos Mejía, golazo de Coelho, la metió en un ángulo, la metió en un ángulo, 4-3 Peñaloy, se viene el Petit Solosano para Nacionales. Se viene la definición, estamos, un penal, un penal, va ahora Lozano. Vamos Botija, tiene que empatar Nacionales. ¿Cómo complicó esto? ¿Cómo complicó Castro, eh? Sí, complicado, vamos con todo Lozano, vamos. Vamos Lozano, que a huevo a vos te sobra, que a vos te sobra huevo. Vamos arriba Botija, metelo con pelota y todo para adentro. Va Lozano, prepara Lozano, va, le pega. Gol, carajo, gol Lozano, un hombre con huevo, que sabe lo que es ponerse la blanca. Empata 1-1 la serie. Jugador hincha, señores, lo pateó con el corazón, cruzado en un momento difícil. Era gol o muerte y la mandó a guardar. Notable Lozano con un remate fuerte, ahora va a tener la oportunidad Peñarol. Vamos Mejía por esta. Juegos, estamos en el 1-1. Se viene el número 14, García. Se viene García Peñarol. Está 4-4 de la definición por penales. Habla García, García. Juegos que ganábamos, sale de la Colombia. Juegos que se ganan. Está parado muy de frente, hay que ver si se corre. Está parado muy de frente. Está parado sobre la raya, Mejía. Va García. García se corre para la derecha. García, golazo. Muy bien definido la pelota. El gol para Peñarol. Se pone 5-4 esto. Bueno, bueno, Mejía eligió a la izquierda. García remató cruzado. Bajo sobre la derecha. Bueno, ahora con todo hay que seguir. Realmente dramático este final de torneo y torneo. Va Guillermo López para Nacional. Bueno, va el Guillermo López, que hoy debutaba en Clásico. Va el Guillermo López. Tiene que empatar la serie. El Guillermo López, con la responsabilidad que conlleva eso. Pone la pelota en el punto penal. Va el Guillermo López, botija López. López, que ha sabido ganar más de una vez en los Clásicos inferiores. Le ha salido campeón también. Va López. López parado sobre la raya del área mayor. AR esperando. Va. Va López. Mira. Prepara. Va a apuntar López. Da la orden a estos hits. Va López. Seguro, botija. Seguro. ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! ¡Qué hijo de la madre! ¡Qué hijo de la madre, la picó! Eso es tener huevo. ¡Salud, botija! ¡Salud! Bueno, Guillermo López hizo la del loco a Abraú y dejó mudo a todo el estadio. Ni casi los hinchas. A nosotros los hinchas casi no los gritamos. Agarre para un costado y la pelota entró pidiendo permiso. Notable calidad de Guillermo López picando la pelota. Vamos a ver si Mejía se queda con esta. Va Olivera. Va Olivera, ¿eh? Va Olivera con la pelota. De frente al arco. Está Mejía. Ya da la señal. Va Olivera. ¡Olivera! ¡Le pegó la mierda! ¡Le pegó la mierda! ¡La pegó fuera! ¡Vamos, coates! ¡Vamos, coates! ¡Vamos, coates! ¡Vamos, coates! ¡Vamos, coates! ¡Vamos, seguista! ¡Vamos, coates, Miguel! ¡Esto es de película! ¡Vamos con esta! ¡Vamos, con esta! ¡Vamos, por esta! ¡Vamos con la frutilla! ¡Vamos, con la frutilla! ¡Vamos, Seba! ¡Se viene el Seba! ¡Van Seba, coates! pero ni el mejor guionista de Hollywood ni el mejor guionista de Hollywood la está está Coate poniendo la pelota en la punta penal ay, estoy eufórico prácticamente va Coate va Coate si lo hace somos campeones va Coate va el Seba a punta, prepara, remata la terror me van a enfermar me van a enfermar me van a enfermar la verdad, yo no te puedo creer yo me quedé sin, no sé qué decir bueno, dramático hasta la pelota esto, ni Spielberg en un guion de cine viejo, rebató rasante, cruzado, pegó en el palo y me la quiero martillar bueno, fue palo va Peñarol ahora a ver Mejiga se queda con esta la verdad que es largo esto como esperanza de pobre va el número 23 Javier Méndez va Méndez con la pelota otra vez habla Tojich con que habla ya está ya sabemos como hay que pararse no la demore más va Javier Méndez con la pelota va el player de Peñarol está muy de frente a la pelota parado Mejiga vamos Mejiga vamos Luis vamos Luis prepara, remata, tira gol de Peñarol convierte Peñarol bueno va Báez va el argentino Gabriel Báez para Nacional bueno Mejiga dijo el palo pero no llegó vamos Báez vamos argentino ya pateó un argentino y realmente pateó muy mal esperemos que este lo haga bien no me gusta como va Báez no tengo que decir no me gusta tenés que ya está vamos arriba Báez carajo vamos arriba Báez con pelota y todo de punta y hacha acomoda la pelota Gabriel Báez tenés que hacerlo vamos Gabriel parado sobre la raya R va a dar la señal el árbitro del partido va prepara apunta remata tirado lazo se tapó la boca pero salado lo dejó parado Aguerre y esto sigue 6 a 6 realmente nos quedamos todos helados porque Aguerre se quedó en el medio del arco Ibai se la tiró rasante Aguerre se tiró y no llegó entró como pidiendo permiso cruzado sobre el vertical zurdo va Camilo Mayada va Camilo Mayada para Peñarol no sé qué penal vamos la verdad no sé qué penal vamos ya ya me perdí va Mayada con la pelota Otto Hicks que da la señal va Mayada va Camilo Mayada tiró bolazo definió muy bien arriba una arriba Peñarol bueno ahí es casi imposible aunque te quedes en la mitad del arco pateó fuerte al medio contra el travesaño inatajable para Mejía nada que hacer para Mejía y ahora va a ser el responsable Mejía de patear el penal bueno va Mejía ya vio casi todo de la vuelta va Mejía va Ricardo Mejía va Luis qué pasó qué pasó se puso el pito en la boca Otto Hicks y no va Ricardo Mejía va Luis Ricardo bolazo bolazo carajo bolazo espanta la serie le parece que nos clama hasta media noche acá qué grande Negrito querido definió de zurda con calidad agarre para un lado la pelota inflando las redes vamos Negrito vamos por esta carajo vamos Mejía con todo ahora se repite la vuelta va Fernández se repite la vuelta ya dieron vuelta a todos los jugadores una cosa de loco pasa solo acá en Uruguay de Guinness de Guinness va con la pelota Fernández a ver si ahora lo hace Fernández con la pelota espero que la tira el diablo vamos Mejía vamos Mejía vamos Mejía vamos Mejía vamos Mejía que lo haga Poleta porque me muero en vivo me muero en vivo carajo vamos volendo carajo por esta bueno que increíble un botija que le pega bien a la pelota y le da dos penales en la serie bueno casi iguales Miguel aparte con el capitán Diego Poleta la saborea Poleta y ya vamos dale Poleta dale Poleta gol 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 de Nacional una vez más campeón campeón del torneo intermedio y es Nacional en la tarde tricolor por penales por penales en una larga 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 definición Nacional campeón otra final ganada vamos Nacional carajo vamos Nacional Impresionante Poleta Poleta nos da la final clásica número 19 19 a 14 Poleta el mismo el capitán Nacional saluda papá saluda papá de la Afterland salude la papá salude todo Nacional para Colópez a festejar para toda la hinchada Nacional ganó con el alma vamos Nacional carajo 20 campeones del torneo intermedio Tano contra un equipo del tradicional rival que no lo ganó nunca y Nacional hace justicia con la historia hace justicia con el segundo tiempo y hace justicia por lenta el capitán que va a levantar la copa y nuevamente de atrás señores porque se iba perdiendo se mejoró mucho el segundo tiempo en los penales arrancamos mal y nuevamente se van se van con el partido se lo van con el con el con el con el con el partido Nacional ahora festeja en la Colópez en la Olímpica con el alma con el alma ese cubo bueno traeme la Barométrica porque el Tano se lo va acá se lo va bueno la verdad con una alegría enorme unice la verdad con una alegría enorme tranquilo Tano tranquilo 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 no pasa nada tranquilo vamos a llorar carajo miren lo que es esto miren lo que es esto miren lo que es esto esto es el pueblo tricolor esto es ser campeón oleo oleo miren lo que es esto miren lo que es esto miren lo que es esto cada día te quiero más oh bueno señores muertos están muertos señores como una postal vamos arriba Nacional bueno muchas cosas para sacar conclusiones hoy se se mirá no me vengan con más nueve déjenme no la ruota hija pendí déjense bichar las pilotas déjenme vamos a jugar con la cantera viene el botija Petit hizo el gol hizo el penal yo no sé qué más decir fue la definición espectacular quiero quebrar una lanza por el Tano con Guillermo López que le pegó al penal como los dioses la picó a Villarrenada para hacer como no cobró igual te digo una cosa Petit entró no fue titular digo para todos los contras que están escuchando que están escuchando y mandando mensajes bien la sarte poner a Santander cuando se lesionó puso a Petit bueno se arma el bueno una tarde maravillosa se está armando ahora el podio una vuelta más en la cara ante el tradicional rival una alegría enorme porque escuchen escuchen una definición que costó la verdad otra cosa mire acá Peñarol juega hasta el final sin merecerlo con la ayuda del colegio de árbitro y del señor de armas de armas y el otro delincuente de León y Zamanga delincuente el primero hasta el último bueno tiene que tiene que la dirigencia de Nacional dejarse de joder y trancar fuerte en la UDAF no puede seguir el señor de León en la UDAF ni en la UDAF ni en ningún ámbito futbolístico es una vergüenza Manota Mejías cuando tuvo que patear el penal era vida o muerte la mandó a guardar Petit vida o muerte la mandó a guardar Guillermo López también impresionante un minuto de silencio un minuto de silencio un minuto de silencio el machaque está muerto una locura total para vos que estás con un poco más de aire que nosotros es una emoción enorme ganaron una final nuevamente aunque el tradicional adversario no tiene precio señoras y señores los jugadores una alegría bárbara dejaron todo en este segundo tiempo primero no se jugó bien pero en el segundo lo levantaron el partido y bueno una definición por penales que les puedo decir a todos ustedes la vivimos como nunca 11 penales tiramos 11 penales y fue una locura fue así que vamos arriba vamos arriba nacional una alegría bárbara 19 a 14 finales clásicas saluden a papá que la cuenten como quieran después después se la dibujan es nacional lo más grande que hay en este país señores y señores así que disfrutemos esto y vamos a puentejar vamos arriba nacional que grande Mejía que grande el Negrito una más te pido Negrito no solo siguió atajando sino que él también la mandó a guardar bueno una alegría enorme aquí en el estadio centenario íbamos a decir el Gran Parque Central acostumbrado pero bueno bueno ahora vamos a tener la palabra de de Julay el humorista Julay se va a rimar ahora el micrófono que está acá en la tribuna pero una alegría enorme la verdad una alegría enorme a ver dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón bueno y acá tenés vos a un grande a Julay ¿cómo andas Julay? ¿cómo andas? ¿todos bien? buenas tardes para todos bueno nada acá terminando a ver esta insólita final de penales ¿y qué es lo que más te gustó del clásico? no bueno y bueno esto fue lo más emocionante los penales y después bueno no los dos golazos ¿no? golazo de Leo Fernández y golazo de Petit ¿puede ser? no de Fernández es Petit y Fernández ah por eso también lo que dije está perfecto no los dos fue un golazo después